Este es un secreto más... ...de Cómo dice el Dicho. Familia bonita del Dicho, el día de hoy tenemos fiesta mexicana aquí en el Dicho. Vamos a preguntarle a los invitados cómo festejan las fiestas patrias. Vean a quién me encontré. ¡Muchachonas! ¡Qué guapas, oigan! Me agarraste en la chisma. En la chisma, en la chisma. Oigan, machisma. ¿Cómo festejan las fiestas patrias? ¿En familia? En familia. ¡Ándale! En mi casa mi mamá hace el pozole. Nosotras le ayudamos. Ya sabes, se adorna, se da el grito. Siempre familia. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Por aquí vemos cómo está todo adornado. Familia del Dicho. Estas muchachonas están grabando un TikTok. ¡Ándale! ¡Ándale! No se desconcentran, ¿eh? No se desconcentran. ¡Muchachonas! ¿Qué van a hacer el 15? Vamos a hacer el 15. ¡A ver mucho pozole! Tequila, yo como pozole. Y cantar. Y cantar. Y bailar. Y gritar mi mamá. Vamos a hacer todo. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a ver quién más está por aquí. ¿Cuál es el mayor ejemplo que le baja tuya? ¡Ay! Yo te vi comiendo provechito. Perdona, me te pedí en el sombrero. Ya me comí los dulces de toda la semana. Bueno, no de toda la semana. Me he comido los dulces mexicanos de todo el mes patrio. Épale, mira, muy bien. Se vale. Y llevo un tacate. Se vale, se vale. Me encanta, se vale. Bebecina, ¿tú qué haces el 15 de septiembre? Estoy comiéndome ahorita, robándome mi borracho, pero... ¡Ay! Pozole. Pozole, muy bien. Es que les quiero enseñar todo lo que hay, familia del dicho. Manzanas, algodones. ¡Ay! ¡Qué delicioso! Borrachitos. Merenguitos. Miren, aquí estamos grabando con estas preciosidades. ¿Qué vas a hacer el 15? Cuéntanos. ¡Ay! Comer mucho pozole, que me encanta. Unos cuantos pejilas, unos rastalitos. Y disfrutarlo. Eso. Como debe ser. A ver, un grito mexicano, por favor. ¡Woohoo! ¡Viva México! Me encanta. Familia del dicho, vean qué bonito tenemos decorado por aquí con las guirnaldas mexicanas y todo. Con una matraca, con una de estas, una cornetita. Y estas que son mis favoritas. ¡Bri! ¿Son tus favoritas? Yo te puedo dar una. ¿Ah, sí? ¿Una qué? Una cachetada. Si te gustan tanto, yo puedo. Ah, bueno. A ver, dámela. Dámela. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué vas a hacer el 15, Bri? Cuéntanos. ¡Voy a comer! Voy a cantar. Ok. Voy a cantar porque es de las pocas fechas del año en las que yo puedo disfrutar del mariachi a mis sanchas. ¡Me encanta! Y voy a comer. Mi comida favorita mexicana es el pozole. ¡Ay, qué rico! Entonces, me voy a comer como cinco plazas. ¿Me vas a invitar? Sí, pero solo te vas a comer uno. Ah, bueno. Órale. ¡Qué bueno! Porque voy a estar a dieta. ¡Ah! Estamos así en medio, sí. Miren a quién me encontré. A Geno, beba. Ven, por favor. Geno, de este lado. ¡Hola! Oye, qué bonito quedó todo aquí. Nuestro café dicho en mexicano. Versión mexicana. Me encanta, me encanta. Oye, ¿qué vas a hacer el 15, el 16? Oye, pues, comer pozole. Me encanta el pozole. ¿El pozole? Entonces, toca pozole, toca las costadas, ¿no? Ajá. Y, bueno, pues, oír música mexicana, que es lo que más puedes hacer el 15, el 16. Me encanta. ¿Quién es tu cantante mexicano favorito? Ay, te voy a decir. A ver. Juan Gabriel. ¡Ándale! ¡Muy bien! Entonces, mucho Juan Gabriel para ti en estas fiestas patrias. Así es. Y felicidades a todos. ¡Felicidades, familia bonita del dicho! ¡Nos queremos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!